gente re bonita de youtube bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio de cars razorrama de videogame en el episodio o capítulo anterior me acuerdo que hemos pasado unos cuantos de estos circuitos pero como tengo unos días que no juego el juego pues no me acuerdo muy bien pero bueno a veces la memoria se va volando pero bueno pasa por ciertas razones pero bueno eso da igual y es un poco personal pero bueno no importa pero bueno me acuerdo que antes de acabar el episodio anterior desbloqueamos digo desbloqueamos quedamos en que nos íbamos a enfrentar a el machismo en la autovía 2 ni modo esta ronda será contra el machismo en la autovía 2 así que bueno creo que va a ser una una carrera de una vuelta como la que tuvimos contra stinger en motorópolis pero bueno ni modo así haremos el enfrentamiento en plan rapidísimo pero bueno ni modo quién sabe si el machismo de pelea a diferencia de de candies pero bueno sólo hay una forma de saberlo let's go es el momento de enseñarte lo que sé hacer eso no tiene sentido ajá ahí tengo la miniatura jajá adiosito machismo jajá bueno si es que te llamas así pero bueno ahí te voy yo creo que debí de haber saltado en la rampa anterior pero bueno no importa es igual a ver salta ay mamá no no debí de saltar no debí de saltar de ahí se acerca el machismo por en medio me voy por en medio ah con que me quieres seguir bueno por mí está bien por mí está bien si te quieres copiar de mi ruta por mí está bien machismo y luego tú dices que eres macho lo que eres es un copión pero bueno seguimos falta mucho para la línea de meta así que bueno no hay problema por esta ocasión vamos por la izquierda no hay mamá y menos mal que frene en ese momento o sea me rebasó ahora te rebase y no sé cómo pero bueno es que él está por el camino de la derecha con que ahora sí se quiso separar ahí te voy san pedrito ahí te voy yo soy el que tengo que quedar primero él no creo que aquí pude haber derrampado un poco pero bueno no importa no importa no importa a ver seguimos a ver corre macquiri corre macquiri salto estrella diandres ok el machismo está por la derecha mmm que ironía que tremenda ironía hay mamá uy me salte el agua no te creo no te creo a ver a ver a ver a ver ah no aquí no me salte el agua pero bueno no importa no importa pero no manchen que anteriormente me salte el agua versia o sea tremendo salto acabo de echarme pero bueno pero bueno ok seguimos ok a ver a ver a ver aquí hay que dar una mega vuelta o al menos eso estoy viendo a ver a ver a ver creo que es por aquí a représent как diandres bueno no importa no importa no importa si se puede si se puede si se puede a ver a ver a ver a ver a ver ajá ahora sí nitro No, 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 mala mía, mala mía Mala mía, mala mía, corre Mala mía, corre Y todo por querer usar el turbo a la fuerza Menos mal que no me choqué con un coche de Need for Speed Porque claro, ese lo chocas y te cobran Uy, papá ancla Y ojo, lo aprendí por experiencia propia Pero bueno, es igual Ahora sí, con cuidado Uy, 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 uy Ahora sí, con cuidadito Ahí se laggeó un poco el juego, no entiendo por qué, pero bueno Tres minutos con cuarenta y uno Bueno, no está nada mal Y el machismo tres con cincuenta y nueve Nah, ni siquiera lo veo, ni siquiera lo veo, ve, ahí viene, ahí viene, ahí viene, uy, casi me choca, casi, casi, pero bueno, ni modo, bueno, el enfrentamiento estuvo, bueno, se sintió como el de Stinger, pero un poco mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, pero bueno, debo de admitir que al menos este personaje sí dio pelea, a diferencia de Candice, obviamente, pero bueno, bueno, los jefes son jefes, punto, pero bueno, ya, ni modo, pero nada, lo superamos a la primera, bueno, a pesar de que, claro, de que salte mal en alguna que otra ocasión, y de que, claro, y de que me choqué, y toda la cosa, y todo eso, pero bueno, 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 es igual, es igual, bueno, pues nada, primer lugarito, baby, toma ya, ja, ja. Más bien, es mi momento, el del más grande, el del más malo, tú, es culpa tuya y de motorco, necesito más revoluciones, ruedas, amortiguadores, y guatabarros más grandes, todo mucho más grande para acabar con vosotros. Ok, desbloqueamos Radiador Springs 3, Santa Carburera 3, Motorópolis 2, y Autovía 2. Ah, y de remate, el enfrentamiento contra Chick, ojo, parece que ya se viene el jefe final, bueno, me imagino que Chick es el jefe final, me imagino yo, así que bueno, técnicamente, Chick, pues, como digamos, como que es el jefe del grupo, pues bueno, técnicamente tiene que ser el jefe final, porque si no, porque si no, bueno, no tendría sentido lo que estoy diciendo, pero bueno. Y desbloqueamos al machismo para el modo evento, ok, está bien. Vaya, vaya, Taku, vaya, pues este enfrentamiento no estuvo tan mal, no estuvo tan mal, pero bueno, pero eso sí, ya hemos desbloqueado un buen de cosas, pero bueno, ni modo. Lo que seguiría sería Santa Carburera 3, no entiendo qué dice ahí, pero bueno, lenguaje de los irlandeses, pero bueno, es igual, ya, 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 ya. Bueno, pues nada, seguiría este circuito, así que bueno, vamos a ver cómo nos va, y a ver si consigo las llaves que hay en este circuito, que yo lo dudo mucho, pero bueno, solo hay una forma de saberlo.